Tener problemas invisibles a la vista requiere un par de ojos correctos. El nuevo DJI Mavic 3 edición multiespectral, combinada con una cámara RGB y cuatro cámaras multiespectrales que proporcionan una imagen completa de la salud del cultivo. Esto permite una gestión precisa en la producción agrícola. Mavic 3M revoluciona estas operaciones. Cámara RGB CMOS de 20 megapíxeles y RTK. Que ofrecen posicionamiento a nivel centimétrico con sincronización de microsegundos. La cual registra las posiciones exactas de exposición de la cámara completando 200 hectáreas de servicio y un solo vuelo sin ningún punto de control. Los usuarios pueden obtener información detallada, incluido el tamaño y la elevación del límite del campo para topografía de terrenos, análisis de terreno y operaciones como fumigación y fertilización. Las diferencias de crecimiento son comunes con muchos cultivos, por lo que la fertilización dirigida es esencial. Mavic 3M viene con cuatro cámaras multiespectrales de 5 megapíxeles y un sensor de luz para capturar imágenes precisas con el índice de vegetación generadas en DJI Terra o DJI Smart Platform. Las diferencias de crecimiento se capturan en alta claridad para mejorar la salud y las condiciones de los cultivos. También se puede generar un mapa de prescripción sin esfuerzo para una aplicación precisa de tasa variable que reduce el costo y la huella agrícola, al tiempo que aumenta el potencial de rendimiento. Mavic 3M es capaz de realizar tareas de exploración de cultivos. Las imágenes capturadas se pueden cargar en la plataforma DJI Smart Farm en tiempo real a través de la red 4G para identificar anomalías como fallas en la germinación, presión de malezas y alojamiento de cultivos, lo que permite compartir información de crecimiento conveniente a través de la nube. También puede usar las herramientas de inteligencia artificial de la plataforma para monitorear el rendimiento y dirigir las actividades agrícolas, lo que permite que las grandes granjas sean manejadas con facilidad por una sola persona. Mavic 3M también puede ayudar con cultivos como maíz, trigo, algodón, papas y muchos más. Con la transmisión DJI O3, el Mavic 3M puede seguir el terreno que está debajo para mantener la altura de vuelo, lo que aumenta de manera efectiva la eficiencia topográfica a través de DJI Terra o la plataforma DJI Smart Farm. Se pueden distinguir automáticamente los árboles e incluso se puede contar cada uno de ellos y otras cubiertas terrestres. Las rutas de operación 3D incluso se pueden generar para drones agrícolas. Favorece a que las tareas de pulverización sean más seguras y precisas. Mavic 3M está diseñado para mejorar la productividad, la sostenibilidad y hacer la agricultura más eficiente de innumerables formas. Con el Mavic 3M se trabajará de forma más inteligente.